Hola, muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí estamos con el que sale hoy, del martes 17 de febrero del 2015, pues donde vamos a repasar pues todos los lanzamientos en cuanto a juegos, rápidamente, que tenemos para hoy. En primer lugar tenemos el Total War Atila, para PC, totalmente en español, de Creative Assembly, y estamos pues a un nuevo juego de la saga, de la saga Total War, de Atila, o de esta época, estamos en el 395 d.C., justo con el declive del Imperio Romano, y nada, pues el juego se ha rehecho totalmente, el juego de estrategia, puro, con control de mogollón de unidades al mismo tiempo, todo es rehecho, pero sobre todo dos temas que se han rehecho de la saga, aunque todo está bastante cambiado, incluso los veteranos de la saga Total War tendréis que echarle un vistacillo. Sobre todo los dos puntos que se han focuseado mucho en cuanto al cambio son el sistema de arrasar ciudades, evidentemente es Atila, esto había que modificarlo totalmente, tiene que ser algo importante, y luego una nueva cosa que son las culturas nómadas, que no tienen una base, que van desplazando toda su cultura, toda su civilización, la van desplazando por todos los sitios. Pues estos temas, sobre todo, son totalmente nuevos, aunque todo se ha rehecho bastante. Luego tenemos el Agent Awesome, que es para PC, este está en inglés, es de Chaos Industries, y es un juego de estrategia por turnos, aunque también tiene una variante de tiempo real, pero más o menos es lo mismo, se podría decir que es estrategia por turnos, donde pues llevamos, es una especie de James Bond, llevamos a la gente A, y vamos a A por la empresa Evil, que son nuestra ex-empresa. Y nada, pues a destruirla. Es muy cómico el juego, hay partes de sigilo, partes de combate, un total de 11 niveles, todos en dificultad escalable, y bastantes armas, algunas bastante graciosas. Luego tenemos el Paparazzi, que este es para PC, PS4 y Wii U, está en español, aunque es un port, ya está en otras plataformas. Es de Pringo Dingo Grimes, y es una especie de arcade, bastante cutrillo, hay que decirlo, pero es un arcade de muchos reflejos. Es la típica lucha de Gato contra el ratón, en este caso tenemos Paparazzi contra Famosos, tiene multiplayer local, puedes llevar el Paparazzi o el Famoso, y es una batalla entre la dignidad del famoso, contra el dinero que gana el Paparazzi haciendo fotos. Y cada uno, uno tiene que conseguir fotos para ir ganando dinero, y el famoso tiene que ir evitando las fotos para ir ganando dignidad. Entonces el primero que llegue a completar la barra de dignidad o de dinero, pues se lleva la partidita. Un total de 7 personajes diferentes que podremos llevar, y 6 niveles diferentes. Luego tenemos el Morningstar, que es el Descento de Red Rock, que está para PC, en inglés, es de Red Herring, y es una aventura en primera persona, ambientada en el espacio, en un planeta alienígena. Es una aventurita típica point and click de antaño, gráficos chulos, sonido tampoco está nada mal. Y nada, pues lo que se basa en que tú estás en una nave carguero, y hay un accidente, y os estrelláis en un planeta alienígena. Totalmente desconocido. Tú eres el único superviviente que queda así decente, que puede moverse un poquito, y pues a investigar, a investigar y a ver cómo puedes salir de ese planeta. En esta aventura te encontrarás otras naves estrelladas, te encontrarás unas ruinas, etc. Pues a ver cómo consigues salir, con un poquito de puce y exploración. Luego tenemos el Pillar, en este caso para PS4, está en inglés, es de Michael Hicks. Y este juego es difícil de describir, es una aventurita super psicológica. Se ve que el autor, el Michael Hicks este, es un poco fanático de los temas de psicología, sobre todo de personalidad. Y aquí ha intentado representar los tipos de personalidades oficiales, ¿vale? Entrovertidos, extrovertidos, etc. Y pues nada, son muchísimos puzles, ¿vale? Es una vista superior. Y a ver cómo interacciona cada uno, y los puzles evidentemente, qué tipo de personalidad, los puzles evidentemente relacionados con ello. Luego tenemos finalmente ya el Trivial Pursuit Live. En este caso ya estaba en otras consolas, pero ahora ha salido para Xbox 360, en español. Es de Long Tail Studios, y simplemente es una versión actualizada del Trivial Pursuit, de toda la vida que teníamos para las consolas. Se ha mejorado un poquito los gráficos, evidentemente se ha actualizado el contenido, pero es básicamente lo mismo. Y estas son todas las novedades que tenemos para hoy, con el bombazo de Attila, que esto a los seguidores de la estrategia os va a encantar. Pues ahora, a disfrutar alguno de estos, o cualquier otro. Un saludo a todos.